¿Te interesa mejorar tu habilidad de concentración, tu manejo de emociones o tu tiempo de reacción? Entonces has entrado al vídeo correcto. Te voy a explicar cómo comenzar a meditar desde lo más básico y cómo conseguir desarrollar este hábito para poder exprimir el máximo beneficio de él. Lo primero, quiero mencionar ligeramente algunos de los beneficios de la meditación que nos interesan como jugadores. La meditación cambia la estructura física de tu cerebro. Varias áreas como el hipocampus, responsable de la habilidad de retener información, crecen en volumen. Mientras que otras como la amígdala, responsable de emociones como el miedo, la ansiedad y el estrés, pierden volumen. Te ayuda a eliminar distracciones. Si viste mi anterior vídeo donde hablo sobre cómo evitar la procrastinación, entonces te sonará la importancia que tiene la meditación sobre esto. Mejora tu tiempo de reacción, reduce la ansiedad, reduce el estrés, mejora tu manejo de emociones, incrementa tu atención, mejora la consciencia de uno mismo, ayuda contra las adicciones y hasta puede reducir la pérdida de memoria con la edad. Los links de las evidencias científicas están en la descripción, os recomiendo visitarlos si queréis leer sobre ellas. Si estos beneficios te han parecido útiles y quieres que tu cerebro sea capaz de alcanzarlos, es hora de aprender cómo meditar. La meditación es una práctica en la cual el individuo entre en la mente para producir un modo específico de consciencia. Y al contrario que muchas creencias, las asociaciones religiosas o espirituales no son necesarias para realizar esta práctica. Es una técnica que se ha ido practicando desde la antigüedad, y en los últimos años se ha ido perfeccionando y enseñando a la vez que aparecía más evidencia científica. Vamos a abordar las preguntas más comunes sobre la meditación. Puedes meditar en cualquier lado, sentado en el sofá, en la cama, en una silla… e incluso puedes meditar mientras caminas. Pero la más efectiva es sentado en el suelo o una silla con tu espalda recta, sin apoyarte en nada, ya que estarás más concentrado y alerta. Si lo haces en una cama o un sofá, estarás demasiado relajado y podrías quedarte dormido. ¿Qué hacer con mi cuerpo? La cabeza recta, mirando hacia el frente, los ojos cerrados preferentemente. Se pueden abrir, pero es preferible tenerlos cerrados. La espalda recta, brazos relajados y manos relajadas. Las piernas las puedes poner cruzadas, como suelen meditar los expertos, o rectas si estás en una silla. ¿Cuánto tiempo meditar? Primero recomiendo poner una alarma, ya que el tiempo pasa distinto cuando meditamos, y normalmente pasa más lento cuando estamos empezando a meditar, por lo que poner una alarma te puede ayudar a olvidar el tener que pensar cuánto queda. Al principio, lo recomendable es desarrollar el hábito, en vez de ir a por grandes cantidades de tiempo. 5 minutos es un buen comienzo. Luego lo puedes escalar a 10, 15 y 20 minutos. Esto lo puedes realizar una, dos o las veces que quieras durante el día. ¿Qué hacer durante la meditación? Hay muchas técnicas de meditación, pero para comenzar a meditar, recomiendo empezar con Mindfulness Breathing Meditation, o meditación de conciencia plena. Este tipo de meditación tiene como objetivo centrar tu atención en la respiración. Para ello, observa cómo se siente el aire mientras fluye por tus fosas nasales. Observa cómo el aire cambia cuando lo inhalas y cuando lo exhalas. Observa la pequeña pausa que hay entre las dos. No lo critiques ni juzgues, solo observa. Cuando pierdas tu atención en la respiración, y comiences a pensar en otras cosas, simplemente vuelve a dirigir tu atención a la respiración, sin enfadarte ni cuestionarte. Es totalmente normal que esto te ocurra. Este acto de redirigir tu atención constantemente es lo que hace que tu cerebro entrene y mejore sesión tras sesión. Evita moverte, rascarte o tocarte. Muchas sensaciones aparecerán en tu cuerpo, pero debes intentar no reaccionar a ellas. Simplemente continúa meditando y observando. Luego, una vez estés más cómodo con esta meditación, puedes explorar otros tipos de meditación. Todas tienen su propia técnica que necesitarás aprender, pero también traen beneficios ligeramente distintos. Aunque todas ellas comparten la gran mayoría de ellos, por lo cual simplemente escoge la que más te guste y puedas realizar con regularidad. Personalmente, llevo meditando alrededor de 3 años y puedo confirmar la enorme cantidad de beneficios que me ha proporcionado. Si has tenido alguna experiencia con la meditación o estás interesado en empezarla, por favor déjamelo en los comentarios. Soy Blink y espero que el vídeo te haya sido útil.